Escorpión, bueno pues con la llegada de Marte, tú también vas a tener una semana que tú vas a elegir si quieres que sea una semana súper agradable o súper difícil. Aquí va a depender mucho de esos cambios de humor. Como le decía a otro de los signos, al que también me le va a afectar Marte esta semana, Marte no solamente es el planeta de la guerra, también es el planeta del deseo y de las pasiones desenfrenadas. Así es de que Escorpión también va a ser otro de los signos que esta semana van a andar muy pasionales y aparte se van a ver súper sexys. No sé que tiene Escorpión que cuando pues andan ellos en plan de buscar con quién salir, nunca me les falta con quién. Pero les recuerdo que estamos viviendo tiempos difíciles, hay que cuidarse y también para ustedes la recomendación que les hago siempre. Tanto mujeres como varones, mis angelitos, cuando vayan a salir con alguien, hay que decir y avisar de qué va la relación. Porque los escorpiones también levantan cada pasión, que madre mía y después para que hagan que la persona se les retire es muy difícil. Así es de que ahí les encargo que si le digan a la persona si van por una relación seria, si están saliendo únicamente para pasar el rato, o si andan buscando nada más eso que llaman los jóvenes en estos tiempos los amigos con derechos. Y eviten meterse en problemas porque van a andar picositos los escorpiones. Pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero, mis ángeles, cuidado con andar de peleoneros, porque también van a andar muy cambiantes de humor. Y digamos que los escorpiones en ocasiones llegan a ser incluso groseros. Sí, sí, claro que sí, ahora resulta que no rompen ni un plato, ¿no? No, sí, escorpión a veces contesta muy feo y tienen su carácter un poquito agrio en ocasiones. Así como son un amor y muy angelados cuando están con amigos o cuando están trabajando en casita, con la familia y con la pareja, a veces no son todo ternura. Y si quieren pasar una buena semana, vamos a controlar los desplantes. Y hablando de desplantes, a ver, mis escorpiones casados, mis angelitos, ustedes si tienen diferencias con la pareja, el consejo es el diálogo, no se menojen. Bien, pregunten si entendieron bien y no nada más si interpreten lo que a ustedes se les dé la gana como suelen hacerlo. Vamos a dejar que la pareja nos diga qué es lo que nos dijo realmente, si fue lo que nosotros entendimos o si hay por ahí algún error. Si nos dicen algo que no nos guste, vamos a evitar estar con la espada en la mano listos para defendernos antes de que nos digan nada. Porque tal vez lo que nos están diciendo no sea nada malo. Vamos a tratar de escuchar mis ángeles y de evitar enojarnos por tonterías. De hecho, yo creo que si van a andar ustedes con la pasión a todo lo que da, podría ser una semana buenísima para los casados. Bueno, si se ponen por ahí a recuperar el amor de la pareja, ¿verdad? Porque como les dé por andar ahí de infieles, no se los recomiendo. Les recuerdo, mis angelitos, que después se me meten en problemas gratuitos. Y fíjense que esta semana los amores, sobre todo los de los trabajos, esos que hacemos en las oficinas y demás, para nada nos van a salir bien. Si no quieren un enemigo o un enemigo en el lugar de trabajo, vamos a evitar los amoríos dentro de nuestro lugar de trabajo. Como siempre les digo, mis angelitos, jamás hay que mezclar nuestro trabajo con nuestra vida privada ni con nuestra vida familiar. Son en el trabajo lugares donde vamos a ganar dinero, no a socializar. Y aunque yo no dudo que de repente puedan salir muy buenas amistades con el tiempo, no es un buen lugar para encontrar el amor, mis angelitos, al menos no sin riesgos. Porque ¿cuántos de ustedes de repente no empiezan una relación con alguien del trabajo y después se tienen que, pues, someter a escándalos y a otro tipo de situaciones en caso de que esa persona ya tenga una pareja, o ustedes sean los que tienen a la pareja? Son situaciones realmente incómodas que no quieren, mis angelitos. Así es de que a portarse bien los casados, vamos a tratar de que si andamos querendones, si andamos románticos, pasionales, pues que sea con nuestra pareja, con la que tratemos de llevarnos muy bien esta semana y de reconquistar, porque no, si se puede. Pero por fuera, nada, los casados a su casa. En cuanto a los solteros, ahora sí que a ustedes casi, casi les salgo como el video este del niño del Oxxo, mis ángeles, porque van a andar ustedes a todo lo que dan. Qué bueno porque ya me les hace falta, pero no se me queden encerrados en casa, ahí a tristear, viendo sus computadoras, porque, pues, necesitan socializar, mis escorpiones. Yo sé que de repente los besitos y la proximidad ahorita, pues, da mucho miedo con lo que hay en el ambiente, pero no les impide salir a platicar o ver de una vez desde ahorita a qué muchacha o a qué muchacho le van a poner el ojo para que ya que pase todo esto, comenzara sabiduría. Lo único que no puede hacer esta semana, escorpión, es aislarse, mis ángeles. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos socializar. No podemos vivir como ermitaños en una montaña sin hablar con nadie. Y ustedes, cuando quieren y están de buenas, como ya lo dije, son muy angelados, mis ángeles. El estar encerrados, el dormir mal, el estar todo el tiempo pensando en problemas. Lo único que me les trae es mal genio, y como no quieren eso, ya lo saben. Esta semana, si pueden salir por ahí, perfecto. Si pueden tener acceso a algunas de sus amistades para tomarse un café, para platicar un ratito, adelante. A ver, mis ángeles, ay, no, qué falta de imaginación los muchachos de hoy. Ya lo hemos platicado muchas veces. Salir no necesariamente quiere decir irnos a una discoteca, encerrarnos a un lugar cerrado a enfermarnos. Salir podemos darle muchísimas variantes. Yo aquí se los he dicho muchas veces. A ver, ah, es que tienen que ser lugares ventilados. Los hombres, qué padre, tantos parques hermosos que hay en la ciudad. ¿Por qué no irse a comer, a, no sé, a desayunar, mis ángeles, a un parquecito en lo que platican, tienen buena vista? En las noches, no, porque pues no creo que sea muy seguro. Pero, mis ángelitos, en la mañana y en la tarde, ¿por qué no? Y hasta una caminada se echan. Aparte, qué original que invitan a alguien a comer y pues ahí pongan su mantita para comer en el jardincito y todo. Y qué rico, ¿no? Así es de que no me salgan con pretextos, mis ángeles. Y hay que salir a que se me desenpolven. Miren que estar encerrados todo el tiempo no me le hace nada bien a escorpión. Y el carácter, mis ángeles, bien domadito esta semana para que tengan una semana agradable. Porque de nada sirve que todo esté puesto para que tengan una buena semana si ustedes van a andar malhumorados y queriendo estar encerrados en casa. ¿De acuerdo? Entonces, los solteros ya lo saben, van a tener una muy buena semana. Sobre todo los que anden en busca de alguna relación ya más seria, romántica, etcétera. Me les va a ir muy bien esta semana. Únicamente prohibido estar encerrados. En cuestión de salud, el descanso va a ser primordial para ti esta semana. El descansar, el cuidarte un poquito más, el no forzar tu cuerpo con aquello de que vente a comer ahorita que me desocupe o ya es la hora de dormir, ahorita que acabe me voy a dormir. Y total, que te desvelas, despiertas todo por ningún lado y lógicamente irritable. El descansar esta semana te va a ayudar no solamente a que estés mejor de salud, sino que estés de muy buen humor. Tu salud en general va a ser buena, pero sí puedes tener algo de fatiga, sentirte con sueños, sentir como que no te ajustó la noche. Pero esto se resuelve tratando de descansar lo suficiente y sobre todo no malpasarte esta semana. Si no, después no me salgas con que abuela traje migraña toda la semana, porque ahora sí que te corresponde a ti cuidarte. Y cuando no nos cuidamos, no nos podemos quejar. A dormir tus horas completas, a comer a tus horas. Y esta semana evítame los excesos en café, en alcohol y en cualquier tipo de bebida excitante, drogas, etc. Porque si bien es cierto que vas a estar bien de salud, pues no te garantizo el asunto con los huesos de que puedas tener alguna caída, algún accidente ligero por descuido. Así es de que yo creo que cuidarnos un poquito esta semana nos va a ayudar bastante a que la terminemos muy felices. ¡Ay! No seas trágico. Una luxación, una cosa sencilla, tampoco es que te me vayas a ir al hospital, hombre. ¡Ay, escorpión, qué exagerado! En general, Marte te ayuda bastante a ti en cuestión de energía, ¿eh? Pero también cuando abusamos, no podemos esperar sentirnos bien. Nada de que, ¡ay! Va a ser un accidente... No, 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 me refiero a luxaciones, cositas con los huesos, porque estamos distraídos, porque no nos fijamos, dónde pisamos, etc. Nada grave. Así es de que ya lo sabes a descansar. Y bueno, en el tema del trabajo, yo creo que vamos a empezar por el lado del dinero. Los signos de agua van a estar un poco manirrotos esta semana, pero escorpión... ¡Ay, Dios mío! Escorpión va a parecer que trae un agujero en el bolsillo o en la cartera. Vamos a tratar en la medida de lo posible de cuidar nuestros gastos, no comprar cosas por comprarlas, porque te parecieron hermosas, porque no puedes vivir sin ellas. Si no son cosas que sean necesarias para ti, no me compres nada esta semana, escorpión. No vale la pena que por comprar algo que no vas a necesitar, porque vas a llegar a tu casa y lo vas a guardar, estés preocupado por falta de dinero. Vamos a tratar esta semana de gastar lo menos posible. Yo sé que te es muy difícil, pero cuando tú esfuerzas, sí lo logras. Así es de que vamos a tratar de no gastar. Guarda tu dinero y evítate problemas. Vamos a terminar esta semana tranquilos. No me derroches el dinero. Te recuerdo que el dinero en este momento no está fácil. No quiero decir que te vaya a faltar, pero también estarás de acuerdo que más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es de que a guardar dinero y no me malgastes el dinero en tonterías que no necesitas. En el trabajo es muy probable que también tú te sientas que ya caíste en la monotomía, que no trabajes del todo contento esta semana. No te me preocupes que esto se te va a pasar. Los signos de agua sí van a traer el tiquitiqui de ya es momento de cambiar de trabajo. Tal vez debería estar haciendo otra cosa, pero yo no se los recomiendo en este momento, sobre todo a ti, escorpión, que te cuesta un poquito más el adaptarte a tus compañeros, el adaptarte a los jefes. Mantente en tu trabajo, no te vas a arrepentir. Posiblemente estas semanas sí sientas que estás un poquito harto, pero con el paso de los días durante este mes de mayo las cosas se pueden arreglar bastante. Por otro lado, ayuda a tus compañeros en la medida de lo posible en tu trabajo, pero no metas las manos al fuego por ninguno esta semana. Esos favores que se hacen para cubrir compañeros muchas veces nos meten en problemas. Analiza si el andar cubriendo a tus compañeros te va a ayudar en algo o si será que si te llegan a descubrir que estás cubriendo a un compañero, ese compañero va a meter las manos por ti. Ah, ¿verdad? No es lo mismo ayudar a los compañeritos a que nos ayuden a nosotros y muchas veces al momento de que nos metemos en un problema, lo que vamos a escuchar es esa horrible frase de yo no te obligué a que lo hicieras, yo te dije que si podías y tú lo hiciste porque quisiste. No me arriesgues el trabajo por compañeros esta semana y te aseguro que la semana se te va a ir rapidísimo con muy pocos problemas y si vas a iniciar algunos de tus proyectos, probablemente si esta semana no se te dan algunas ventas si te dedicas a ellas o no cierras la semana como tú esperabas, no te me preocupes que cualquier cosa que siembres esta semana no va a caer en tierra seca, todo lo contrario, va a caer en tierra fértil y créeme que vas a tener ganancias tarde o temprano, simplemente se trata de no desesperarnos. Por otro lado, algún compañerito te puede hacer un comentario que te saque de quicio esta semana. Hay que tratar de evitar los problemas dentro del trabajo, darle la importancia que tenga, no me sobredimensiones problemas esta semana, sobre todo en el trabajo que, pues los comentarios y las situaciones entre compañeros, si no nos afecta nuestra reputación o nuestra imagen profesional, pues hay que dejar que las cosas se vayan como se tengan que ir. No necesariamente le tenemos que caer bien a todo el mundo en el trabajo y no necesariamente a nosotros nos tiene que caer bien todo el mundo. Así es de que respira, tómate las cosas con calma y deja pasar. No te me centres en problemas pequeños y mejor ponle todo tu entusiasmo y tus ganas a tu trabajo. Hay que sembrar porque acuérdate que tus semillitas van a caer en tierra fértil y cualquier cosa que hagas esta semana te va a germinar y de qué manera. El éxito es lo que te espera, escorpión. Así es de que arriba y adelante y nada de perder el tiempo con compañeritos conflictivos. Y bueno, con la familia también los escorpiones van a andar con tira y afloja. Por un lado, escorpión no quiere que la familia lo vea malo, pero por otro lado, también está un poquito cansado de la familia, de dar explicaciones, de tener que quedar bien con todo el mundo y sobre todo, de estar dando pruebas de todo lo que dice. Acostúmbrate, escorpiona, que no hay pruebas de fe. Eso de que si te pregunta algo o alguien tú des demasiadas explicaciones, no, no, no. Hay que evitarlo esta semana. Ahora sí, que si te quieren creer, muy bien y si no, también, pero no te menojes. Evita el ponerte a discutir de si es cierto o no lo que estás diciendo y apréndete la frase de que, ¿sabes qué? No es acto de fe. Si me quieres creer bien y si no, está exactamente lo mismo, porque no nos van a pagar. Evítame los tiras y afloja con la familia porque créeme que esta semana no les vas a ganar una sola discusión. Las dificultades entre familiares es algo que va a estar muy presente esta semana. Trata de no intervenir y como siempre les digo aquí, si vamos a intervenir para conciliar, muy bien, pero si vamos a intervenir para hacernos nosotros parte del problema, porque vamos a tomar partido, ahí sí, mis angelitos, yo no se los recomiendo. Por otro lado, los problemas que se puedan presentar, no te preocupes demasiado, porque van a ser problemas pequeños que van a poderse arreglar fácilmente. Aquí de lo que se trata es de que tú trates de no meterte en los problemas, resuelve a los que quieras, concilia a la familia si es necesario, pero nada de tomar partido, salvo que el problema sea contigo, que ahí sí yo lo que te recomiendo es evitar discusiones. Por otro lado, con las amistades, esta semana, mucho cuidado con lo que comentas, Scorpión, tú muchas veces se te salen comentarios sin mala intención, a veces eres demasiado sincero, pero las personas en ocasiones toman a mal tus palabras o entienden mal lo que quieres decir. Esta semana, con tus amistades, trata de ser muy claro con lo que dices, evita ser exageradamente sincero para que no se vaya a sentir mal nadie o herido o criticado, aunque esa no sea tu intención. En una palabra, trata de que tus palabras sean muy dulces esta semana, para que tus amistades estén bien contigo. Pero bueno, Scorpión, hasta aquí me quedo contigo. Si te gustó el video, regálame un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, que aquí les doy un jaloncito de orejas con mucho cariño. Y si quieres ayudar a la abuela, pues comparte este video con todos tus amiguitos y amiguitas. Bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se quedaran conmigo hasta el final de este video. Les deseo una semana perfecta, mis ángeles. A sacar toda esa magia que llevan dentro mis escorpiones y a disfrutar de esta semana. Bendiciones, mis angelitos, y no se me olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.